Muy, muy buenas tardes, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues, no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues, en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 5 de la tarde con 24 minutos de este 14 de febrero de 2022. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues, estamos aquí transmitiendo desde la Alcaldía Coyoacán. Déjenme platicarles que ya está lloviendo, está siendo una tardecita fría, pero bueno, muy, muy, muy apropiada para este día de los enamorados, ¿no? Ahí para que estemos con la pareja, ¿no? Abrazaditos. Y bueno, digo ahí, con el novio, ¿no? Por ahí la novia. Y bueno, ya sabrán. Hace mucho frío, así es que déjenme decirles un poquito. No, no tanto, pero sí ya está siendo frío. Está agradable el clima, muy rico, ¿no? Así como que para apapacharse mucho. Así es que bueno, vamos a comenzar este bloque informativo. No sin antes decirles bonasera, good evening a todos. Estamos transmitiendo. 5 de la tarde con 25 minutos. Vamos a ver qué nos dice Reforma. Ya por ahí le subí algunas, algunas canciones desde el día de ayer para preparar el ambiente. Ya le subí ahí algunas canciones también. Y algunas películas, recomendaciones para que ustedes pasen este día muy, muy a gusto. Y saben, bueno, pues el amor, ¿no? El amor celestial también. Yo por ahí me encontré una película. Vamos a hacer una pausa en unos minutitos y regresamos. Voy a hacer una pausa muy, muy breve, ¿no? Y regreso. Y bueno, pues ya estamos de regreso, mis queridísimos ciberescuchas. 5 de la tarde con 30 minutos. Plantea España acelerar, no pausar relación con México. Otras comentarios de Andrés Manuel López Obrador sobre pausar relaciones diplomáticas con España. Gobierno de ese país dijo que lo que busca es acelerarlas. Y bueno, pues esto está bastante, bastante bien. Y es que bueno que fue, bueno, un comentario. Lo están tomando como un comentario desafortunado. Y bueno, qué bueno que está habiendo ya la situación de cordura en algún lado. Y bueno, eso está bastante bien. Vamos a ver qué nos dice hoy Olga. Olga dice, ofrece Olga certeza jurídica a inversionistas extranjeros. La presidenta del Senado dijo que el legislativo ejercerá competencias en política exterior para brindar certeza jurídica a empresas extranjeras. También advierten en energía limpia o fuga de empresas. Si México no puede cumplir metas de energía limpia, las compañías se irán del país, advirtió el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Entonces, cupido pandémico, el amor de los famosos en San Valentín. Y bueno, pues entre rupturas, entre nuevas relaciones y todo esto que se está entre mucho amor y más unificación de lazos ya establecidos. Con esto, con estos tipos de amor, vivimos este 14 de febrero del 2022. Y bueno, famosos que se casaron, se comprometieron y otros hasta que tronaron, ¿no? Desde el Baster, ¿no? Que encontró el amor así como tal cual. Un sueño de hadas, ¿no? Hasta boda y bueno. Bueno, una bióloga estandupera también. Lumara González encontró en el stand-up una manera de acelerar la ciencia a más personas. También. Y agradece Cooper Coop a su esposa, el MVP de Super Bowl. Número 56, Cooper. Dice, agradeció a su esposa. Dice, Ana Cross-Cray y visitó Disney World para desfilar con Mickey Mouse. Y bueno, ese de Mickey Mouse, ¿no? Y bueno, un San Valentín Escolar con Jill Biden. También Messi CR7 y otras historias de amor. Y bueno, pues por ahí nos llegaron por ahí algunas experiencias, ¿no? Que nos platicaron de cómo la vivieron. Así es que les dejo el WhatsApp. ¿Cómo está pasando? ¿No? ¿Cómo está pasando? Les mandamos un saludo a la gente que nos ha felicitado en este día. También les mandamos un beso y un abrazo a todos aquellos amigos, amigas, ¿no? A la familia, a las parejas, a la pareja. Bueno, estamos ahí, ¿no? Les enviamos un beso y un abrazo a todos ellos y ellas, ¿no? Que nos han felicitado, que han compartido con nosotros esos momentos bonitos, ¿no? Y que en verdad, digo, la amistad, la amistad que tenemos ahí con bastante gente, dure, dure por siempre y cada vez se vaya unificando. Les mandamos un beso. Les dejamos el WhatsApp por si quieren comunicarse con nosotros. 55 45 78 91 82. No agradecemos los saludos, los mensajes de los, ¿cómo se llaman estos? Los GIF, ¿no? Que nos envían. Muchas gracias a todos y a todas que nos envían estos mensajes. Y bueno, Cupido Digital, cómo viven el amor en la red, ¿no? Baile de amor entre Elba y su abogado. Y así causaron destrozos en boda. Sube la violencia en Colima. Y bueno, lugar sin límites. Pues bájale mi Alan, ¿no? La expulsión de Alan Mosso hizo que se dividieran opiniones al interior del Club Universidad Nacional. Híjole, les dije que les ibas a subir una nota. Pero, híjole, ya no aguante. Así es que ahorita que dijeron bájale, ¿no? En la mañanera, hoy, en la mañanita, estuvimos haciendo unos twitters con respecto al caso que está viviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su hijo y que también protagoniza ahora el papá de Carlos Loret de Mola y Carlos Loret de Mola, ¿no? Habíamos platicado un poquito ya y ahorita comentamos esto, de que ya no, no, yo ya no aguanté que le estuvieran golpeando hacia el presidente. Y digo, sé que ahorita hay algunas cosas que dejan duda con respecto a lo que está sucediendo con su hijo, ¿no? Y con su nuera. Es una casa que están rentando, ¿no? Y que casualmente tiene por ahí algunos contratos, ¿no? Con algunas otras, algunas cosas en donde sí se pudiera ver lo que es el conflicto de interés. Una cosa, digo, pudieron haber rentado cualquier otra mansión, a lo mejor lujosa, si es cierto que dicen que el dinero, los dólares, ¿no? Y que estudia la chica y se fue a Dubái, y bueno, es otra economía que, como todos saben, si allá una persona de aquí de México se va a trabajar en Estados Unidos, gana en dólar, viene aquí y hacen casas muy grandes, muy lujosas, ¿no? La adquisición monetaria es diferente, ¿no? Pero, digo, pudo haber rentado cualquier otra casa, ¿por qué necesariamente donde hay algún contrato con alguna obra del gobierno de su papá, no? Ese es el problema, ¿no? Sin embargo, aquí ya lo retuiteamos también, digo, ahorita tenemos los dos lados, los tres lados, ¿no? Por un lado, afortunadamente, existen los medios de comunicación que hacen periodismo, no sé si llamarlo de investigación, pero sí un poco subterráneo en muchos casos, en donde lamentablemente también hackean, espían, entran de manera ilegal o consiguen de manera ilegal, ¿no? O sin autorización, todo lo que serían los recursos o información sobre propiedades, bienes, también sobre sueldos y nómina de algunos funcionarios o activistas o a quien le hayan echado el ojo, ¿no? Y así van, van de alguna forma, obteniendo su información y sacando sus notas. Que esto no es, no es poco conocido, es de alguna forma un poco ilegal también, pero hoy que le tocó el periódico, que eso es lo que yo anoté hoy en el Twitter, le tocó el periódico, el periódico a la gente de los medios y les tocó ser exhibidos, ellos ahora ser nota, ¿no? De esta situación, no aguantaron, ¿no? 35 millones que cobra al año Carlos Loret de Mola, ¿no? Que sí es cierto, se ve una respuesta en este sentido, un tú me haces, yo te hago, ¿no? Con respecto a lo que está haciendo el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es como un, tú me sacas uno, yo te saco otro, ¿no? Un periódico, puro periódico, que así lamentablemente la justicia en México se ha llevado. Digo, no se está combatiendo la corrupción de fondo, simplemente es algo de intereses personales, una rencilla personal entre el presidente y los periodistas y que han llegado al extremo también de pedirle cuentas excesivas al presidente, ¿no? Como pedirle, aclare usted, de dónde, quiénes fueron sus fuentes para esta nota. El presidente tiene su propio gabinete de comunicación, su propio personal de comunicación y que también, así como ellos dicen que son periodistas de investigación, ellos pueden argumentar también muy bien esto. Son periodistas de investigación, están haciendo investigación y además es el presidente, ¿no? No por eso quiere decir que tiene que exhibir así a la gente, sin embargo, ese es el dilema, ¿no? Hay un acto de corrupción que los medios sacan sobre el hijo del presidente, ¿no? Así lo han planteado ellos. Y también ahorita el presidente le saca un acto de corrupción al periodista que sacó el reportaje de su hijo, ¿no? Aquí, como les dije, la fórmula no es, ¿no? Casi casi van a pasar como con los coches que cada quien se quede con su golpe, ¿no? Digo, cuando los políticos les hacen esto, no demandan, aguantan o, como les dije, son muy cínicos, ¿no? Y que no les afecta esto, estos periodicazos, ¿no? Pasan como si nada y siguen adelante, ¿no? Y salen en la mañanera, salen en las conferencias y no pasa nada con todo lo que han hecho, ¿no? Como fue con el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto y casos que hemos conocido, ¿no? Ahora les están pegando desde la situación política hacia lo que serían los periodistas, ¿no? Sin embargo, ahorita sí va a haber denuncias. Usted dígame cuál es la fuente y a ellos no se les obliga decir cuáles son sus fuentes por cuestiones de seguridad, ¿no? Y lo que de alguna forma molesta en un momento es la actitud que toman estos periodistas de estarle pidiendo constantemente los cuentas al presidente, incluso casi amenazarlo, atacarlo totalmente cuando saben o se sabe, ellos también no tienen una buena reputación, ¿no? Y pareciera que aquí la solución es que cada quien se quede con su golpe. Así es que, bueno, esto es lo que estamos comentando. Vamos a otra pausa y regresamos. Y bueno, pues, regresamos. Les digo, cada quien se queda con su golpe en este sentido y que no sería lo propio porque, bueno, lamentablemente estamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Se han sacado o han sacado los periodistas, los actos de corrupción de los políticos que muchas veces ellos están también participando en estos paraísos fiscales, en estas casas blancas y todo, ¿no? Mientras, algo sí hay que ser muy conscientes, es de que a veces, por ejemplo, en el Universal, hay gente que trabaja en el Universal y no tiene goce de sueldo fijo, ¿no? Solamente viven por comisiones o los periodistas, algunos en Televisa, algunos reporteros que andan en el campo, ¿no? Que son los de batalla, dicen por ahí. A veces nada más les pagan 20 mil pesos cuando mucho, 12 mil, 8 mil pesos, ¿no? Y es muy absurdo, es ver así como que totalmente desfasado, ¿no? Totalmente muy disparejo un sueldo de un periodista de 35 millones. Ni siquiera son 35 mil pesos, 35 millones, ¿no? Al año y por ahí hicieron la burla que eran en dólares, ¿no? Solamente un accionista, ¿no? De una casa televisora así y eso, quién sabe, ¿no? Y bueno, quién sabe si más o menos. Pero, en este sentido, tenemos también que se quedan nada más en los periodicazos, que es como le dije, nada más se van a quedar con el periodicazo o con el golpe, ¿no? Cada quien su golpe, pero también ponen en duda la honorabilidad del presidente, la honorabilidad también del periodista en turno. Así es que esto exhibe, lamentablemente, al que le están dando en la torre es a nuestro país, ¿no? A nuestro país le están dando en la torre con este tipo de situaciones. Tanto periodistas como políticos, ¿no? Así es que esta situación, bueno, pues la dejo sobre la mesa un poco, ¿no? En el sentido de que ustedes ya a través de Twitter, de Facebook, ¿no? De todas las redes sociales me estarán comentando qué es lo que piensan sobre este caso. Hablamos debate. Les recuerdo el WhatsApp 5545789182, ¿no? Porque en estos casos lo que hemos visto es precisamente eso, ¿no? Es precisamente eso que de alguna forma se quedan los casos que se exhiben de corrupción en la impunidad. Ninguno, ni el presidente, cumplió con llevar a la cárcel a todos aquellos expresidentes y funcionarios corruptos, ni los periodistas tampoco los denunciaron para que esto fuera un caso serio, ¿no? Así es que, bueno, pues lo dejo aquí. Vámonos con otra pausa. Y bueno, pues afecta tensión geopolítica a BMW y pierde 1.68%. Retrocede Wall Street ante tensión Rusia-Ucrania. Y bueno, Wall Street cerró a la baja por tercer día consecutivo entre tensiones por las fricciones Rusia-Ucrania y comentarios restrictivos de Fed. También elevaría precios bloqueo de Estados Unidos a aguacate mexicano. El aguacate podría encarecer más a medida que Estados Unidos suspende temporalmente los envíos de la región productora más grande del mundo en México, ¿no? Ya les hemos dicho que lo envíen a todo el país y yo creo que ahí va a haber una buena recuperación, ¿no? Que lo den más barato y no pierden. Y bueno, juega Eriksen su primer partido tras paro cardíaco. Y tendrá F1, tres carreras sprint 2022. Y se mantendrá Valieva compitiendo pese a doping. Y ve aquí todos los trailers comerciales de Super Bowl. También truena Kenny West con su novia porque él no supera a su ex, ¿no? Y bueno, conoce a las tres comediantes que conducirán al Oscar. También crean página en Fast Track para Empresa de José Ramón. Y la grandiosa diversidad de vino chileno. Y bueno, digo, también otro punto, déjenme decirles, ¿no? Que le están ahorita manejando al hijo del presidente, ¿no? Digo, aquí tiene que... Dicen el meme que estaba leyendo. Dice, el presidente pasó de yo tengo otros datos, a mi hijo tiene otro sueldo, ¿no? Y bueno, esa situación está bastante cómica. Sin embargo, bueno, tiene que... Digo, lo comenté y lo he comentado en la nota que estábamos preparando ya. Que de hecho ya lo publiqué a través de Twitter, sino como nota. Pero, déjenme decirles que, digo, aquí el caso del presidente con su hijo es un caso también personal, ¿no? Independientemente de cualquier situación. Y creo que a nosotros como mexicanos nos va a dar mucho gusto que el presidente se tome un café y aclare las cosas con su hijo. Y si hay algo que se equivocó su hijo, creo que lo repare o que cambie el rumbo para poder solventar esto, ¿no? Y creo que antes que presidente es padre y dicen que la gente que es fiel en las pequeñas cosas será fiel en las grandes cosas, ¿no? Así es que creo que nos dará mucho gusto, ¿no? Que sea un buen padre. Que si tiene que jalarle los oídos a su hijo, no jalarle los oídos, pero sí tomarse un café. Ya lo he dicho. Bueno, darle ahí una exhortación, ¿no? Decirle algunas cosas importantes. Tiene que hacerlo. A nosotros nos va a dar mucho gusto que antes ejerza bien su condición de padre, porque así sabremos que es un buen presidente también, ¿no? Así es que en este sentido vamos a dejar, ¿no? Por decir, crea página en fast track, porque empiezan de repente, ¿no? Como que en esto empieza a ver como estos tipos de errores que más que ayudar complican la vida. Ya que dejen las cosas como están y que se aclare lo que hay, ¿no? Así es que, bueno, falta a Naya, dejan a FGR posibilidad de pedir captura, impulsan formación de científicas indígenas y declararán a Huichapán zona de monumentos. También recordamos la manera en la que Cristian Noda le hablaba de Belinda. También acusan cabildeo en Estados Unidos contra productos mexicanos. Reiside, exhibe y ataca son golpistas. También hoy llegamos a 312,819 casos de contagios de coronavirus. 401,521,775, en México tenemos 5,292,706 casos de contagio. Y, bueno, pues ahí vemos los cartoons como están el día de hoy. Puro Twitter, 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 ¿no? Y preocupados pajaritos. Dicen, no era de AMLO, se defiende de acusaciones. Caroline Adams dice que la educaron para no robar, ¿no? Y, bueno, pues esto es lo que vemos. Vamos a ver qué nos dice. Respuesta ciudadana, ¿no? Le está aplastando ahí. También comenta, dice que sacaron luego, luego, el... Esto de todos somos Loret, ¿no? Y todos somos AMLO, ¿no? Y no somos, yo creo que no todos somos AMLO y no todos somos Loret, ¿no? Porque si fuéramos AMLO o si fuéramos Loret, estaríamos ahí, ¿no? En algún lugar público. Y también, si fuéramos Loret, a lo mejor no estaríamos ni aquí. Estaríamos disfrutando en algún yate, ¿no? Así es que, por favor, creo que también esto, esto ya está llegando. Esto de esto, de eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Todos somos, todos somos, ¿no? A veces nada más es el dejarse llevar por el ruido, el hacer el... Dicen, dicen leña... Echarle más leña al fuego, ¿no? Y sí, son cosas muy serias, son cosas muy graves. Son acusaciones serias y graves que tampoco deben de quedar con los periódicazos, ¿no? No deben de quedar con los periódicazos, ¿no? Que así yo lo comenté. Sino que en verdad tendría que ver una reparación de daño. Pero que lamentablemente aquí la justicia mexicana, los funcionarios, los periodistas, ¿no? Cuando hay estos casos solamente son el morbo, ¿no? Y como lo había yo comentado en la mañana en los twitters, lamentablemente nada más es el rating, nada más es la morbosidad, el tener la nota. A veces no es que se repare un daño como tal. Muy pocas veces se hace, ¿no? Y estos casos son así como de uno más, una nota más y basta, ¿no? Y bueno, la prensa nos dice, el 75% de los casos de cáncer infantil son tratados en etapas avanzadas. El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores y los más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral y el linfoma. Y bueno, esclavitud en gasolinera, sobreviven con propinas, padecen despachadores de combustible, precariedad laboral sin sueldo y prácticamente nadie tiene seguridad social. Aumento de precios y Omicron enferman al 14 de febrero. También siguen sin aplicar impuestos del 2% a empresas de aplicaciones móviles de reparto. Y López Obrador niega conflicto de interés en contratistas, ¿no? Pero también sacaron hace rato la nota que sí, su hijo trabaja, pero no cobra un sueldo, ¿no? Desesperada esposa del Mijis pide ayuda a López Obrador y muere atropellada tras intentar cruzar a la avenida López Portillo en Ecatepec. Y muere motociclista en Periférico Sur también. ¿Quién fue cupido, no? ¡Qué hermoso! Y San Valentín Mártir, el sacerdote que murió por los enamorados. Artesanos indígenas radicados en la Ciudad de México piden espacios para comercializar sus productos. Aumento de precios y Omicron enferman el 14 de febrero. Judicial, la demanda que enfrenta la alcaldesa Sandra Cuevas, dice Claudia Sheinbaum, y vacunan a más de 45 mil rezagados en cuatro días en el estadio de Seú. También sigue sin aplicar impuesto de 2% a empresas de aplicaciones móviles de reparto y rellenarán playas del Caribe Mexicano para su recuperación. Y bueno, Araceli Arámbula apoya a Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, en su nuevo proyecto. Mamá de Nodal lanza mensaje de apoyo a su hijo ante ruptura con Belinda. Y bueno, qué pena que hayan terminado dos días antes, un día antes, ¿no? Del Día del Amor y la Amistad. Dos, fueron dos. Y bueno, qué pena, ¿no? Porque son días significativos. Pero bueno, se arrodilla a Eminem en homenaje a Colin Kaepernick. También vamos a ver qué nos dice, y bueno, es la frase más escalofriante que me han dicho, dice Joaquín Cosio, narra encuentros con narcos, ¿no? Y entre globos de corazón y bachata arranca vacunación de traintones en la Ciudad de México. Parejas de Hollywood, dice, en las que el amor triunfó. Y bueno, también Suecia aplicará cuarta dosis de vacunación anticovida a mayores de 80. Suspensión de inspección de aguacates. México permanecerá el tiempo necesario, dice Estados Unidos. También México exportó cifra récord de aguacate en 2021. Indagan amenaza que causaron freno de Estados Unidos a entrega, a entrada de aguacates. También Ricardo Anaya, falta audiencia en la que sería imputado. FGR podría pedir orden de captura y vacuna patria contra COVID-19. Mostró segura en manos, en seres humanos. Se mostró muy segura. Y también dice luna de nieve a la vista. Dice, te decimos cómo y cuándo la vamos a poder admirar. Luna de nieve a la vista, te decimos cómo y cuándo. Esta segunda luna llena de 2022 llega en medio de uno de los meses más llenos de nevadas también. La vamos a ver entre este día 14 y 20 de febrero. Y luego que otro día hay bastantes lunas, ¿no? 18 de marzo luna de gusano, 16 de abril luna rosa, 16 de mayo luna de flores, 14 de junio luna fresa, 13 de julio hasta luna de ciervo, esturión, de la cosecha, del cazador, castor y luna fría. Aquí ya tenemos con Excelsior, ¿no? Todo lo que será las lunas. Bastante interesante este artículo. Así es que por lo pronto del 14 al 20 de febrero estaremos haciendo historia con ustedes, ¿no? Estaremos viendo las diferentes lunas. Y bueno, vamos a estar al pendiente desde hoy tomando la luna, ¿no? Y enviándosela a ustedes. Hoy celebró nuestro amor Amanda Miguel Adigo Verdaguer por el 14 de febrero. También el estafador de Tinder ya tiene piñatas, da ramo de flores tiene. Y bueno, Estados Unidos traslada de Kiev a Kiev su embajada en Ucrania ante amenaza de Rusia. Y asesinan a cuatro jóvenes en Zacatecas. Dos eran universitarios. Universitarios internos del penal de Culiacán adoraban al Chapo. Les aseguraron armas con su imagen. Y bueno, exigen a Biden frenar acceso a armas. Lanzan rastreador en tiempo real de víctimas. En la Ciudad de México, manifestantes bloquean anillo de circunvalación a la altura de la Merced. Un grupo de personas que protestan por desalojos en la zona de la Merced mantiene cerrada la circulación a la altura de San Pablo, a un costado del Mercado de las Flores. Y bueno, pues esto es lo que de alguna forma está pasando. Y dice, en esa aplica refuerzo a cuarentones. Chalco vacuna personas de 30, 49 años. Y a Lista López Obrador, reubicación de aduanas en la frontera con Estados Unidos. Anunció que la modificación se dará en ambas naciones. Adelantó que esta semana viajará a Baja California, Sonora y a Coahuila. También Weasley ve llamó la historia de un haitiano en Mexicali. Y bueno, pues usted dice, ¿qué es una cardiopatía congénita? Jesús Molina se perderá todo el torneo con Chivas. Así que es el Heart Balling, la receta de la generación Z para encontrar el amor. Y ahora los nuevos rituales amorosos, Heart Balling. Todo lo que se ha venido dando, ¿no? Ya no se habla, ahora ya no se habla de eso de los, sí, de todos los rituales que siempre, déjenme decirles que qué padre, ¿no? Cuando se habla del amor, estamos hablando en el día del amor y la amistad, sobre todo en el amor, ¿no? Me encanta esta canción de Arjona cuando dice que el afrodisíaco más importante es el amor, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas han hecho ahora hablando de estas estrategias tan extrañas que están en su guardad y todo esto, ¿no? Este tipo de relaciones bastante extrañas, bueno, extrañas, ¿no? Que ya son, no son mal vistas antes, digo, en mis tiempos, eran mal vistas muchas cosas y no mal vistas, sino era, iba muy aunado a esta idea de no vender tu cuerpo, de no vender tu amor, ¿no? Tus sentimientos que no te vieran como un objeto, pero actualmente a este 2022 se ha dado todo esto, ¿no? Todo esto de decir cualquier relación es válida si tú lo quieres, ¿no? Con el consentimiento no importa si te pagan por ello, ¿no? Hasta por el amor está bien visto, incluso antes era súper mal visto esto, ¿no? Además de la crítica social, ahora conllevaba muchos aspectos legales, ¿no? De esto de que no usaran ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? Y la prostitución, la trata y todo esto. Actualmente ya con todas estas cosas, ya todo eso se perdió, incluso hasta el prejuicio, ¿no? Ya se hacen contratos de conveniencia, ya se hacen así como, digo, ya la gente se casa por seis meses, ¿no? Están en como un acuerdo por diversas, hasta por como una sociedad, ¿no? Y bueno, internos de penal de Culiacán adoraban a El Chapo, les aseguraron armas con su imagen. Y bueno, luna de nieve a la vista, te decimos cuándo y dónde podrás admirarla. El estafador de Tinder ya tiene piñata, hasta ramo de flores tiene. Y bueno, carísimas las flores el día de hoy, los más de 500, 600 pesos hicieron su domingo 7, ¿no? Los de las florerías. Y bueno, hoy sí, le encajaron el colmillo a los compradores, ¿no? Y a todos ellos enamorados y enamoradas. Y pues aquellos que querían llevar algún regalito a la familia, ¿no? Porque no nada más a los enamorados, sino a la familia, a todos. Así es que bueno, pues. Ágil vacunación anti-COVID en Estadio Olímpico. Treintones tardan solo 20 minutos. Que es una cardiopatía. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior. Ahora vamos a ver qué nos dice la prensa. Y... Y bueno, vamos a ver. Digo, la prensa ya nos vamos con 24 horas. Disculpen, no sé, es que es 24 de febrero y estamos un poquito demandados. Hoy hay un poquito de interrupciones. Perdón, no es un día común. Así es que... Es de un beso y un abrazo. Hayan cuerpos de cuatro jóvenes que habían desaparecido este fin de semana en Zacatecas. Y bueno, acusa Kenia López a José Ramón López Beltrán de mentir sobre su trabajo. Y bueno, Anaya, falta audiencia por caso Odebrecht. Pero FGR, ¿no? También FGR. No pide una sanción. Rechaza a Ine bajar spot con crítica a AMLO y su familia. También violador de periférico. Podría estar relacionado hasta con 36 denuncias. Rezan en prensa de Nuevo León por falta de agua. También compitiendo por nada. Patinadora rusa Kemila Balieva no tendrá medallas tras. Dice un doping positivo. Y bueno, Van Jefferson gana el Super Bowl y celebra la llegada de la cigüeña. También Naomi Campbell presenta a su bebé y habla. Y bueno, pues ahí está. Perdón, nos están hackeando ahorita. Y bueno. Presenta a su bebé y habla de la maternidad a los 51 años. Imagínense, ¿no? Qué padre. Todavía se puede ser mamá. Y bueno, soltero y con el corazón roto. Diviértete con los memes del 14 de febrero, ¿no? Qué bueno que sacaron la otra parte del amor. Digo, aquellas personas, aquellas parejas, ¿no? Tuvimos con esto de Belinda, ¿no? De Noda, al que tronaron. ¿Cuántas mujeres y hombres viven violencia de pareja, no? Estas mujeres que golpean un día antes de las celebraciones a los enamorados, a sus esposos, a su pareja, a su novio, ¿no? O viceversa, los hombres que golpean a las mujeres. Y luego después, el 14 de febrero, llegan con flores, ¿no? Que ese es lo que es el círculo de la violencia, ¿no? De repente se golpean, se agreden, ¿no? Y después, ¿no? Llegan con flores y digo nada más, es un montaje, ¿no? Que se aman. Y a la hora de la hora, nada, ¿no? Mientras, tras bambalinas, otros días de la semana, ¿no? Otras no fiestas, se agreden, ¿no? Mujeres sumamente violentas, hombres, digo, a veces un tanto sumisos o que han tenido patrones de amor bastante caóticos, ¿no? La otra parte del amor. Y bueno, pues, ahorita lo más importante es realmente vivir esto, ¿no? Vivir el amor como es, con respeto, ¿no? En común acuerdo. Y a veces esto de las relaciones tóxicas no las, no los, no los cachamos antes, ¿no? Pero es importante ver los signos y síntomas, dicen, en lo que son las relaciones emocionales tóxicas. Y bueno, pues, vamos a seguir aquí, ¿no? Mientras en otros lados se unían, incluso por conveniencia, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Se enamora, ¿no? La sacan de la cárcel y se casa. Estará muy agradecida la maestra, este... Elba Esther Gordillo, con todo mi respeto lo digo, ¿no? Pero a veces este tipo de uniones, o aquí con nosotros, cuando leemos este tipo de notas, ¿no? Sobre la gente, que es lo que comentábamos, ¿no? Ellos exponen su vida y está sobre la mesa, a la vista de todos, ¿no? Y a veces vemos el desenlace, ¿no? Que puede venir entre una y otra relación, ¿no? Como yo cuando les dije, ¿no? Terminó con Lupillo Rivera y no me equivoqué. Ya ven, el tiempo me dio la razón con respecto a Belinda, ¿no? Les dije, tiene que regresar con él. Digo, yo pienso que es el hombre de su vida. Creo que hay una química muy bonita, ¿no? Eso de que se había tatuado ya, digo, a veces hacen ellos locuras, ¿no? Yo no estoy a favor de que se tatúen nada en el cuerpo, pero bueno, a veces hacen algunas locuras por amor. Y creo que este hombre sí la amaba, ¿no? Eran como que una bonita pareja. Y bueno, ahorita ya tronaron, ella inmediatamente tomó un novio, no se dio espacio para poder cerrar ese círculo de duelo y a lo mejor volver a regresar con Lupillo, ¿no? Y este espacio, ¿no? Sin embargo, luego luego la cambiaron, ¿no? De pareja a una sustitución en donde también al final tronó esa relación al tiempo, ¿no? No duraron mucho, ¿no? No tienen mucho, unos dos años, yo creo, cuando mucho. Y él ha estado ahí, Lupillo Rivera, ¿no? Con ella constantemente. Así es que este tipo de situaciones las vamos a ir viviendo poco a poco, ¿no? Y así lo vamos a ir analizando. Yo no creo que esta relación de la maestra Elba Ester sea totalmente miel sobre juelas, ¿no? Así es que creo que es un poquito de conveniencia. Pero bueno, también hay personas que por conveniencia viven muchos años y en verdad toda la vida, ¿no? Pero bueno, todo esto se tiene que vivir lo más importante. Yo sí les recuerdo, ¿no? Lo que dice, a mí me encanta esta frase de Arjona. El afrodisíaco más importante es el amor, ¿no? Sin amor no hay nada, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, pues cuando las cosas se hacen por amor, se superan muchas cosas, se trascienden muchas cosas, se perdonan a veces muchas, se reparan también muchas, ¿no? A veces no es que todo sea bien bonito, ¿no? Sino tener la madurez para poder cambiar, modificar y seguir adelante con todo lo que hay, ¿no? Pero sí hay algunas relaciones con las cuales de plano se tienen que separar por este tipo de situaciones, cuando hay violencia, agresión, ¿no? Incluso algunos llegan hasta las armas de fuego y estas cuestiones pasionales muy fuertes, ¿no? Esto se tiene que ir, lo tienen que ver cuando son novios, cuando se empiezan a conocer, incluso como amigos, ¿no? Como amigas, cuando ellos conocen a ellas, ¿no? Porque también, digo, ninguna, las chicas no estamos o no están exentas, ¿no? De también, digo, nadie es perfecto, ¿no? Y creo que todos merecemos y merecen una oportunidad, pero sí hay signos de alarma en donde las relaciones no van a ser tan fáciles o tan bonitas, ¿no? Porque va a haber alrededor algunas cosas muy extrañas, ¿no? Y no extrañas, sino nocivas, ¿no? Que si son alcohólicos, drogadictos, si son violentos o se dedican al robo, cosas así, ¿no? Todo esto, ¿no? Se ve incluso en el perfil, lo pueden ver antes de, ¿no? Precisamente los noviazgos, lo que son la amistad, ¿no? Ahora que celebramos el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Antes del amor a veces hay amistad, hay atracción, ¿no? Y actualmente, como les comentaba, estas nuevas relaciones, estas nuevas estrategias de relacionarnos íntimamente, ha roto y ha cambiado estos constructos, estas formas de vivir y practicar el amor, ¿no? Ya esto ya es como obsoleto y ahora actualmente se habla de otro tipo de situaciones en donde incluso este tipo de situaciones ya es como muy a la moda, ¿no? Ahora ya se habla de las novias de los narcos y esto, cuando esto era vetadísimo, vetadísimo, ¿no? Y que lamentablemente muchos chicos y chicas, muchos chicos que ya se están dedicando, muchos adolescentes que se dedican a esto, narcomedudeo y todo esto, ya estos valores ya no importan, lo que importa es que tengan dinero, coche, ¿no? Y que las lleven a pasear, las lleven al antro, los lleven al antro, ellas, ¿no? Así es que todo este tipo de situaciones va cambiando, va cambiando y que la situación que estamos viviendo ya no son como antes, ¿no? Ya no son como antes y añorábamos cuando había algunas relaciones, digo, a lo mejor decían por ahí, dicen, no eran, podían tomar, pero no eran rateros, no eran asesinos, y actualmente esta violencia que se está viviendo actualmente, este ingreso de armas, de nuevas costumbres, de nuevas visiones, ya se está llevando a unas nuevas relaciones en donde todo se tolera, ¿no? Y bueno, vámonos con esta nota, y con esto terminamos para ir a lo que es RT Noticias, nuestra agencia de noticias rusa, pero viene muy, eso que les estoy diciendo, viene muy, muy, muy de la mano, dice, mujer, deja a su marido por un novio virtual, la estafan con más de 2 millones de pesos, ¿no? Y pagan 15 millones por un código QR en Super Bowl y se le cae la página. Y bueno, ¿cómo que no estuvo la banda MS, las mejores memes del show de medio tiempo del Super Bowl? Y también Belinda debe regresar el anillo, que es lo que han venido diciendo, ¿no? Le dicen, la rompecorazones. Y también esto que dijo Nodal, ¿no? Digo, si él hablara, ella terminaría muy mal, ¿no? Y bueno, rescatan a hombre que pretendía arrojarse de un puente sobre la autopista Chamapa Lechería. Y bueno, alcaldesa de Campeche recibe a Cupido en su oficina y lo exhiben en redes sociales. Y bueno, protestan en Chilpancingo por asesinatos de periodistas. Balacera en Veracruz deja dos personas lesionadas, capturan a quienes tiraron estatua de Fray Antonio de San Miguel y asesinan en Zacatecas a una mujer policía. Y bueno, pues también vamos a ver qué es lo que nos dice. Ah, aquí ya les tengo. Ya comienza a llover en el sur de la Ciudad de México. No, ya les tengo ahí el reporte, ¿no? De hace unas horas. Así es que bueno. Registra la entidad 103 contagios nuevos, la cifra más baja de la cuarta ola. Vamos a ver RT Noticias qué nos dice. Nuestra agencia de noticias rusa. Está bastante, bastante complicado. Bueno, ahorita están señalando que Vladimir Putin no quiere tener un diálogo, no quiere tener un diálogo con respecto a esto. Y a la situación de Ucrania, si no se presta el diálogo, no quiere como ceder en esta situación. Y bueno, el portavoz de Kremlin asegura que Putin está dispuesto a negociar sobre las garantías de seguridad. Y Canadá anuncia que suministrará a Ucrania armamento letal y municiones por valor de más de 6 millones de dólares. Y qué pena, qué pena que se esté dando esta situación, ¿no? En donde Canadá, Estados Unidos... Y bueno, les estaba comentando, ¿no? Vamos con lo que es la agencia de noticias rusa, en donde dice el portavoz de Kremlin asegura que Putin está dispuesto a negociar sobre las garantías de seguridad. También Canadá anuncia que suministrará a Ucrania armamento letal y municipios y municiones por valor de más de 6 millones de dólares. Y bueno, les comentaba que esto va muy, muy, muy de la mano con lo que ahorita hubo, ¿no? Hoy en la mañana en la Cancillería fue el aniversario número 55 del Tratado de Tlatelolco, que consiste en garantizar a algunos países de América Latina y del Caribe lo que sería un espacio libre de energía nuclear, ¿no? y de armamento nuclear. Y esto, bueno, el canciller Marcelo Ebrard en la mañana daba unos datos bastante interesantes, en donde el 40% ya goza de ese beneficio, pero que lamentablemente el 60% aún tienen armamento nuclear. México es uno de los países que gozamos de este... de este beneficio. Y bueno, pues también tenemos que comentar, ¿no? Que lo que se quiere hacer es algo muy similar con lo que es el desarme nuclear en todo el mundo. sería también el desarme de armas ligeras, ¿no? Esto lo comentó en la mañana el canciller Marcelo Ebrard, que de alguna forma esto va afectando poco a poco y sería la punta del iceberg, ¿no? Nosotros vemos todo lo que sería algún arma, ¿no? Y ya armar de manera masiva a cualquier ciudadano, pero por debajo del agua está industria militar, armamentista, de TAC, danques y de otro tipo de armamento, hace que ahorita estemos pasando lo que estamos viviendo en Ucrania, ¿no? Dice, Canadá anuncia que suministrará a Ucrania armamento letal y municiones por valor de más de 6 millones de dólares. Y bueno, el ministro de Canadá invoca por primera vez a la ley de emergencia para hacer frente a las protestas de camioneros en el país, ¿no? La vacuna mexicana Patria es un biológico seguro y con potencial de inmunidad según los resultados preliminares de fase 1. El Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que no hay motivos para imponer la ley marcial en el país. Estados Unidos traslada su embajada en Ucrania de Kiev a la ciudad de Leopolis. Anuncia el Departamento del Estado. También el presidente ucraniano nos dice que el 16 de febrero será un día de ataque. Haremos que ese día sea de unidad, ¿no? Se prevé que para el 16, dicen, ¿no? Mañana es martes, todo se está gestando. El miércoles, ¿no? Va a ser, esperamos que sea un día de unidad, ¿no? Un choque de trenes en Múnich deja al menos un muerto y decenas de heridos. Una potente explosión destruye uno de los edificios de la fábrica de explosivos Nitroerg en Polonia. La agencia antidopaje rusa afirma que envió la prueba de Balev a tiempo y según las normas de la AMA. Alemania otorgó ayuda a Ucrania por valor de 2 mil millones de euros y está dispuesto a seguir haciéndolo, asegura el canciller de Alemania Olaf Scholz. También el ministro de Defensa ruso comparte detalles sobre la detección de submarino en el lejano oriente. Putin describe como infinita y muy peligrosa la expansión de la OTAN hacia el este. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la información. Vamos a ver qué nos dice hoy y también qué nos dice el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Antes de que nos vayamos, que ya más o menos les dije de lo que trató la conferencia de esta mañana. Y bueno, digo, lo hace y las iniciativas que está haciendo el canciller Marcelo Ebrard es importante en este momento donde todos los brotes bélicos y todos los países pareciera que no quieren ni la paz ni el amor, ¿no? Parecieron que quieren la guerra. Y bueno, pues aquí está el mensaje del Día del Amor y la Amistad que nos envía el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter. Dice, feliz Día del Amor y la Amistad. Está aquí con su esposa, ¿no? Ahí muy contentos. Ahí se ven. Ya no voy a decir más porque estamos en veda electoral. Así es que bueno, hoy se celebra el aniversario número 55, aniversario del Tratado de Tlatelolco, que creó la primera zona libre de armas nucleares en el mundo, América Latina y el Caribe. Y a mí me encantó. Vean esto cómo se ve. Digo, es una iniciativa bastante interesante el preámbulo, ¿no? Ahí vemos el tratado de la proscripción de las armas nucleares en América Latina. ¿No? Bastante importante esto. Esto es importantísimo lo que estamos viendo. Y bueno, ahí están algunas hojas, ¿no? Que son muy históricas también. Una foto de estas, de esto, del Tratado de Tlatelolco. Perdón, nos están hackeando ahí, pero... Vamos a ver ahí. A ver, ahí estamos. Aquí estamos. Y bueno, México y China celebran sus 50 años de extraordinarias relaciones bilaterales. También aquí algunos de nuestros monumentos se pintan también, ¿no? De color de China. Vean ahí nada más. Tenemos el ángel de la independencia y algunos otros monumentos. ¿Ven qué bonito? Hermosísimo. Y bueno, hoy cumplimos 50 años de muy buenas relaciones con la República Popular China. Vean los edificios iluminados con nuestros colores nacionales para celebrarlo. Nuestra gratitud y buenos deseos al pueblo y gobierno chino. Vean qué bonito, ¿no? Ahí en China también es recíproco, ¿no? Y de acá, de aquí en México. Vean qué hermoso. Y allá también. Así es que vemos acá también diplomacia deportiva. Gran esfuerzo del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su partido el día de ayer, que jugaron en el torneo de embajadas organizado por la Embajada de Qatar. En el que se dio la vuelta al marcador, dice, superando 7 a 3, ¿no? La victoria va dedicada a Celoria, quien salió lesionado del partido. Pronta recuperación. Y bueno, pues también lo importante es que ayer comentamos, ¿no? Que también hay la conversación y lo que era directamente el contacto con las 98 familias mexicanas que están residiendo en Ucrania, ¿no? Y también hacemos el llamado, ¿no? Que hemos estado viendo en sus chats que hay muchos problemas para conseguir las citas, que no contestan, ¿no? Los teléfonos y todo esto. Ahí se lo comentamos a la Embajada para que pueda haber ahí una pronta respuesta para algunas personas. Así es que vamos a ver qué nos dice también el consejero Lorenzo Córdoba. Que él también ya nos estuvo comentando en la mañana. Bueno, lo comentó a todos a través de sus videocomunicados. Dice, estamos a poco menos de dos meses de la jornada de votación de la revocación del mandato, ¿no? Mantiene en marcha todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso en condiciones de legalidad, equidad y certeza, ¿no? Bueno, también él comenta que ya el día miércoles se van a empezar a imprimir todo lo que son las boletas. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito, esperamos que se alcance a escuchar lo que dice el consejero Lorenzo Córdoba. Bueno. Y bueno, pues. Pues. Y bueno, Anaya podría convertirse en prófugo y tuvimos un sismo de cuatro en Pinotepa Nacional, otro de cuatro en Huentamo, Michoacán. También tenemos otro de tres punto cuatro en Manzanillo, Colima y tenemos otro de tres punto ocho en Oaxaca, en Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Y tenemos otro de cuatro punto uno hace cuarenta y cinco minutos también en Oaxaca. Y bueno, por ahí hay un canal de noticias que está manejando que hubo un sismo terrible aquí en México. No ha habido todavía un sismo terrible, afortunadamente. Pero, digo, sí lo comento porque son como fake news, ¿no? También están diciendo que nos estamos congelando en algunas ciudades. En algunas sí hay bajas temperaturas y va a seguir bajando. Sin embargo, ahorita, digo, no estamos como en Estados Unidos que se está presentando estas imágenes totalmente donde se están congelando literal los animales y algunas personas que incluso han muerto nada más por las bajas temperaturas cuando han estado afuera, ¿no? Así es que no estamos así en México, aquí, bueno, por lo menos aquí en el sur de la Ciudad de México donde estamos nosotros y no hemos tenido aquí reportes de eso para que también hay que tener cuidado y hay que empezar también a romper estos canales, ¿no? Que sí sacan estas notas alarmistas porque en verdad todos ayudamos a tener contacto y a crear nuestra realidad. Pero una cosa es crear fantasías, ¿no? Donde no las hay porque en verdad, digo, sí están bajando las temperaturas, sí está haciendo frío, un frío inusual aquí en la Ciudad de México para estas fechas. Pero espero hasta ahorita, hasta ahorita a las 7 de la noche con 3 minutos de este 14 de febrero, no estamos congelándonos ni así como lo están planteando tan alarmista, ¿no? Así es que creo que esto sí también tendríamos que comentarlo porque también igual, así como como está diciendo, lo están manejando de alguna forma en donde están creando unas unas falsas realidades que no corresponden con lo que realmente está pasando, ¿no? Así es que vamos a ayudarnos todos y hay evidencia de que en verdad se están congelando y ahí, digo, como ya lo hemos pasado en otros en otros estados, en donde sí no nos había tocado ver que se congelaran las incluso las fuentes, ¿no? Yo no descarto que pueda suceder, pero sí se están adelantando, ¿no? A lo que están comentando y también incluían el centro de la República Mexicana que nos toca a nosotros a la Ciudad de México todavía aquí no nos ha llegado. Yo creo que sí puede llegar esto, esta ola de frío así tan amenazante como les llegó a Estados Unidos que va caminando así como que va llegando, va caminando y cubriendo ciertos países, ciertos lugares, ciertas regiones. Creo que sí nos puede tocar, pero aún no nos ha tocado. Así es que en ese sentido, digo, solamente nos queda seguir dándonos nuestro WhatsApp para que nos sigan llegando y enviando la información como nos la han hecho llegar. Se lo agradecemos muchísimo. Les mandamos un beso y un abrazo a todos los ciberescuchas y cibernautas y por lo pronto los dejo con estas imágenes que, bueno, aquí ya está lloviendo. ¿No? Estaba lloviendo un poquito chipichipi, ¿no? Hoy, 14 de febrero. Son 7 de la noche con 5 minutos de este 14 de febrero de 2022. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Teresa Salazar. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Pase, será muy bonito, ¿no? Termine su día muy, muy bonito, lleno de amor y que no nada más sea un día, sino que en verdad sea, digo, por todo, por toda la eternidad, decimos, por para siempre, ¿no? Y en verdad que esas parejas, ¿no? Que en verdad han tenido momentos desagradables en estas fechas porque, bueno, siempre nos acordamos de lo bonito, pero por ahí nos llegaron algunas notas, ¿no? De algunas parejas que andan así como que un poquito mal, ¿no? Digo, si de plano ya no pueden estar juntos, sepárense, en verdad, pero sí, si son, se puede remediar, arréglense, ¿no? Pero, en ese sentido, digo, ojalá, dicen que triunfa el amor, ¿no? Ayer, ayer esa palabra fue que triunfa el amor, ha triunfado el amor, ¿no? Así es que, en verdad, les deseo lo mejor y recuerden que hay muchos tipos de amor, ¿no? Dejen de platicarles nada más para concluir. Mientras estaba buscando información para poder documentar este día de 14 de febrero sobre películas y esto, ya saben que a mí me fascina eso y que siempre van a tener ahí una recomendación de películas en estos días, en todas las fechas, ¿no? Canciones y demás. Estaba viendo y tenían ahí una de un santo, ¿no? Y esos amores místicos son otra cosa, ¿no? Así es que quien hemos podido experimentar algo así, ¿no? En verdad, estos amores, así es que digo, pues, para muchos es nuestro día, ¿no? Así es que este día es nuestro día, en verdad. Así es que les mando un beso y un abrazo. Pásensela muy, muy bien. Recuerden que estamos haciendo historia. Un beso y un abrazo. Descansen, descansen muy bien y que sueñen con los angelitos, dicen por ahí, ya es la hora de cenar. Buen provecho, todavía no es hora de dormir, pero buen provecho. Pásensela bien.